Esa conciencia del costarricense que tiene una cultura cristiana al ver que se orquestó a través de medios, que fue asumido también por alguna parte política, que se tomaron decisiones a nivel de gobierno, que tocaban directamente esos temas, entonces no fue la iglesia la que puso sobre el tapete el tema, sino ya estaba toda una campaña mediática, no a favor de la familia, sino más bien todo lo contrario.